Música Y que ya los mayentes hacemos Nuestro canto con vida y nación Y de pronto a los pasos tendremos Nuestro invito glorioso Jesús Salve al pueblo que temido y fuerte A la guerra morir se lanzó Cuando en México reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió En un pueblo sonido merece Si es esclavo en coherencia y serviste En su pecho la llama no crece Que tiembla el heroísmo vivir Más estrella la indómica y brava Siempre arriba la prensa alzará Jesús duele mil veces estraba Con sus pocas lanzas felices Sobre Hola niños que alegría es estar con ustedes un día más Para compartir, para jugar, para aprender, para cantar Esperamos que se hayan levantado, cepillado y cambiado sus pijamitas Porque tenemos muchas cosas preparadas para ustedes No se diga más Vamos a iniciar con esta gran aventura ¡Vamos! El momento llegó de ponerse a estudiar De aprender las cosas que me hará sentir mejor Y voy a estudiar, y voy a contar Y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó, ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender Y voy a crecer y veré la mejor Porque en mi mente a clase jugaremos a aprender La hora llegó Ya voy a estudiar Preparan las cositas Que aprender es magistral La hora llegó La hora llegó Ya voy a estudiar Preparan las cositas Que la clase va a empezar La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Vamos, niños Vamos, niños Niñas Arriba, arriba A la clase que ya es hora El momento llegó El momento llegó De ponerse a estudiar De aprender las cosas Que me hará sentir mejor Voy a estudiar Y voy a contar Y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó La hora llegó Ya voy a estudiar Y con mis amiguitos Aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A Aprendo la B Aprendo muchas cosas Y que chulo es aprender Y voy a crecer Y la arena mejor Porque vuelve que atrás Y jugaremos a aprender Ya llegó la hora de aprender Ya tengo mi mascota Ya tengo mi lapicito Y la lonchera que nos valde Llena de huesitos ¡No! ¿Listos? ¿Listas? Porque hoy Vamos a aprender acerca Tía Carmen ¿De qué? ¡Hola tía Carmen! ¡Hola tía Raiza! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¿Me puede prestar eso por favor? ¡Sí! Así es De las normas de cortesía Y también Vamos a jugar Un juego muy divertido Que se llama Simón Dice Así que también Vamos a preparar Carteles con expresiones De las normas Así que no se diga más ¡Manos a la obra! El vino de lejos Y quiere quedarse No lo dejaremos Debe de marcharse Manténanos sanos Es mucho mejor Lavando mis manitas Siempre con agua y jabón Si te dicen hola Debes de esperar Pegando los codos A tu amigo saludar Y si acaso sales Debes de saber Que siempre mascarilla Te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos Del COVID El coronavirus No lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos Del COVID El coronavirus A mi casa no entrará A lavarse las manos niños ¡Vamos! Antes de merendar, siempre a lavar las manitas No intercambien tus mascarillas, las mascarillas son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no nos dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola, debes esperar, pegando los coders a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes saber, siempre mascarilla te debes poner Si nos protegemos, el virus se va, y otra vez juntitos vamos a jugar Quédate en casita, no le abras la puerta, que se vaya lejos y que jamas vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no nos dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado, significa estar a salvo Recuerden niños y niñas que viven de lavarse las manitos a cada instante Chiquitos, que alegría saber que están ahí, ya listos, esperándonos para comenzar Junto con mami, con papi y toda la familia, porque ya somos una familia inmensa Hoy le tenemos una actividad muy especial ¿Ustedes han saludado? ¿Saben lo que es el saludo? Pues hoy les vamos a enseñar un truco de cómo saludar Recordando que en este tiempo no podemos saludar como antes Pero no te preocupes, vamos a cambiar esta temática y te vamos a enseñar cómo ¿Cuáles son los materiales, tía Carmen? Los materiales son fáciles, tu energía, tu entusiasmo Y estar ahí preparado para lo que vamos a hacer ¿Estás listo? ¡Pues vamos! ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Qué bien te quedó, tía Carmen! ¡Qué bueno que les gustó! ¡Wow! Y ellos también se la saben, o sea, que ellos cantaron también ¡Qué bueno, tía! ¡Tía Carmen! Que me gustara que a ellos les gustara la canción ¿Sabes que yo estaba escuchando un poco la canción? Y habla como de que te están saludando ¿Y qué es saludar, tía Carmen? Tía Raisa, saludar es la manera de tú entrar en contacto con la otra persona O sea que yo puedo abrazarte, tía Carmen Espérate, espérate No, tía Carmen Raiza, te tengo la solución para ese problema ¡Vamos niños! ¡Párense! Atiende, Raiza Ok Chicos, niñas y niñas, pongan mucha atención El puño cerrado, observen Mira, tía Raisa El puño cerrado y choca ¡Tanquiti! ¿Vieron qué fácil es? Estamos listos ¡Pero qué chulo! Otra vez, vamos a repetir ¡Tanquiti! ¡Wow! ¿Te gustó? ¡Ay sí, me encantó! Espérate, espérate, espérate ¿Y hay otra forma de saludar? Hay más formas ¡Wow! Con el codo Con el codo también Sí, con el codo ¿Y cómo es esa tía, Karen? Sí, con el codo Ok, observo Hay que relajarse ¿Me relajo? ¿Estás lista? Estoy lista ¿Estás pensando? Estoy pensando Pues lista ¿Con el codo? Ah sí, un codazo te doy pinta No, 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 espérate Con el codo Vamos, chicos Niñas y niñas Mami y papi Que sé que lo están haciendo en casa Y están listos El codo va a chocar suavecito No la vayas a lastimar Ok No vayas a lastimar a tu mami A tu papi Ni a Raisa Yo darle un zumbo No, al pasito Vamos, ¿listos? ¡Tanquiti! ¡Ay, pero qué divertido! ¡Qué divertido! Sí, y a ustedes le está encantando Yo creo que sí Ahora viene lo bueno Con los pies ¿Sabes saludar con los pies? No ¿Cómo saludamos con los pies? ¡Hola, pie! Camina para allá Y vamos Que le vamos a enseñar a los niños ¿Cómo se saluda con los pies? ¿Cómo saluda con los pies? ¡Hola, pies! Observa Tú vas a pasar Este pie El pie de rojo Se va a chocar con el mío Ok Ese pie con el mío Ok Y el otro pie Con el tú Ah, ok, ya entendí Entonces, ¿estás lista? Estoy lista Prepárate Uno, dos, tres ¡Tóquisi! ¡Tóquisi! ¿Qué tal si los repetimos otra vez? Tal vez algunos niños no pudieron verlo Sí Yo no creo que es para los niños Yo creo que a ti te ha gustado el toque Ay, es que está muy divertido saludar así ¿Podemos enseñarlo otra vez? Por favor Claro que sí Todas las veces que ustedes quieran Pueden hacerlo ¿Qué tal si lo hacemos desde el inicio? Y lo hacemos todos Todos El codo, el puño, el pie Todo junto ¿Te gusta? Sí Va Entonces, primero con el puño ¡Tóquiti! Este ¡Umm! Ay, pero yo me sé otro más divertido Que me ha surgido ¡Wow! Colita ¿Colita? ¡Umm! ¡Ay, qué divertido! Me encanta El respeto y el saludo son cosas muy importantes, tía Raisa Y entonces, yo no puedo saludarte con un abrazo En este tiempo no es posible, tía Porque estamos en COVID Pero después que pase todo esto Puedes practicar todos los que tú sabas antes ¡Wow! Me ha encantado esta actividad Niños y niñas Mami y papi Practiquen esto Jueguen y diviértanse ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice Firulay, tienes que alimentarte bien ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Y ya me dio hambre Vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horitas Desde que a mi mamita Me dio de desayunar ¡Ja, ja, ja! ¡Canta! Por eso es que a mi barriguita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que un rayo ¡No! A mí me encanta merendar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido que un rayo A mi me encanta merendar Ay que pero que hambre tengo Y me la como todita Toda, toda todita Me encanta mi merendita Bueno si me gusta el guineito Si mucho Pero nada como un rico huesito Y le podemos echar cachuz Todos a merendar Que rico Y lávense las manitas Antes de ir a merendar Acuérdense Se lo dicen Firulay Niños y niñas Regresamos en un momentito Minas y lasạc Minas y lasa Minas y lasa Minas y lasa Minas y lasa Vasco Estamos de regreso para continuar con nuestras actividades. Yo también quiero saber, no es el derecho de poder ir a la escuela, no es tener casa y un lugar donde me quieran. Y esta vez no olvidaré que nadie debería lastimarme, saber que alguien siempre va a cuidarme, comida y salud no han de faltarme. Hoy sé, hoy sé, que aunque soy pequeñito, nunca estaré solito, si tú me quieres proteger. Porque tengo derechos, tanto de amor y un techo, así es como debía ser, juntos unirse. Se hizo un trato justo aunque seamos diferentes, siete es el derecho de jugar muy sanamente, sonreír, ser feliz. No trabajar hasta que yo sea grande, mi opinión sí es algo importante, soy una promesa de un gigante, lo sé, lo sé. Porque tengo derechos, tanto de amor y un techo, así es como debía ser, juntos unirse. Y aunque soy pequeñito, nunca estaré solito, si tú me quieres proteger. Porque tengo derechos, tanto de amor y un techo, así es como debía ser, juntos unirse. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Puntos unirse! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Mi consejo del día. Un niño que sabe cómo comportarse es mucho más encantador. Por eso hay modales que siempre debemos recordar. Siempre, siempre pedir por favor. Siempre, siempre decir gracias. Siempre, siempre ayudar. ¡Hasta la próxima! ¡Ay, qué chulo! Yo lo quiero. Mira, tiene las vocales y tiene otras letras. Tía Raisa, recuerda que para quitar las cosas tienes que pedir permiso. ¿Cómo así, tía Carla? Ese es mi juguete y tienes que pedirme permiso. Pero yo te dije que yo lo quiero, tía Carmen, porque yo quiero usarlo. No recuerdo que hayas pedido permiso. Entonces, cuando vayas a quitarme algo porque tú lo quieras o lo necesitas, no me los arrebates. Me pides permiso. Ok. Permiso, tía Carmen. ¡Qué chulo! Tía Raisa, no me pediste permiso. Yo te pedí permiso, tía Carmen. Tú dijiste, debo pedirte permiso. Y yo te dije permiso, tía Carmen. Y ya lo estoy usando. Tía Raisa, tienes que esperar a que yo te dé el permiso. Ok, vamos a ensayar de nuevo. Yo te entrego el juguete y te digo permiso, tía Carmen. Así no. ¿Y cómo es, tía Carmen? Yo estoy jugando. Ajá. Muy divertido. Ajá. Tú me pides permiso. Tía Carmen, me puedes prestar tu juguete. Ah, ok. Y entonces, espera, espera. Entonces, yo te lo presto y tú lo tomas. Ok, ok. Niños, ¿ustedes verdad que piden permiso cuando le van a quitar los juguetes a alguien o lo necesitan? Ok, voy a ensayar. Debo pedir permiso y debo esperar. Muy bien. Debo pedir permiso y debo esperar. Yo te lo quiero prestar. Ok. Permiso, tía Carmen. ¿Me lo puedes prestar? Sí, te lo puedo prestar. Ah, sí. Muy bien, tía Carmen. Gracias. ¿Y qué son todas esas cosas que yo debo decir, tía Carmen? Porque eso es muy complicado. Si yo quiero algo, yo debo tomarlo si yo quiero. Eso se llama normas de cortesía. ¿Y qué son las normas de cortesía? Las normas de cortesía es la manera de uno saludar, de pedir las cosas, la manera en que mami y papi nos han educado. Oh, ya tengo una idea, tía Carmen. ¿Qué te parece si jugamos un juego que se llama Simón dice? No te lo sabes, tía Carmen. ¿Simón dice? Sí, de seguro que todos los niños se lo saben. ¿Verdad que sí? Sí. Vamos a ayudar a la tía Carmen a aprendérselo. Mira, tía Carmen, yo voy a dar una serie de instrucciones y tú debes seguirla, pero cuando yo diga Simón dice. Si yo no digo Simón dice, pues tú pierde. Ya. Espera, espera, espera. Realmente, tía Raisa, no entendí tu juego. Es un juego. Es un juego muy divertido. Vamos a hacer un ensayo. ¿Preparados, niños? Vamos a enseñarle a la tía Carmen cómo jugar Simón dice. ¿Preparados? ¿Lista? Porque vamos a empezar. Simón dice que expresen una palabra de cortesía cuando quieran pedir agua. Por favor. Muy bien, por favor. Exacto. Muy bien, tía Carmen. Muy bien, niños. Muy bien. Bien, vamos con la otra. Simón dice, Simón dice, presten atención, Simón dice que expresen una norma de cortesía cuando llega un familiar a tu casa. Ustedes se lo saben, ¿verdad? Yo sé que sí. Una norma de cortesía cuando... Cuando un familiar llega a tu casa, ¿cómo tú lo recibes? Gracias. No, tía Carmen. ¿Cómo que gracias? Ah, es que es cuando llega. Sí, tía Carmen. Niños, por favor, ayúdenme. Porque este juego está un poquito complicado. Y sin su ayuda yo no voy a poder resolverlo. Así es. Muy bien. Buenos días. Si es de día, buenas tardes si es de tarde. O buenas noches si es de noche. ¿Entendiste, tía Carmen? Sí. Ya no vamos a perder porque ustedes desde casita junto a mami y a papi nos van a ayudar. Vamos a hacer otra. ¿Qué le parece? ¿Preparado? ¿Listo? Expresen una norma de cortesía cuando quieran un lápiz. Esa me la sé porque ustedes me están ayudando. ¡Por favor! Sí, pero ¿perdiste, tía Carmen? ¿Perdiste? Porque yo te dije que tiene que esperar que yo diga Simón. Dice... Ay, tía Carmen, pero los niños no perdieron porque ellos sí se saben el juego. Ustedes saben demasiado. Tiene que seguir la regla del juego, tía Carmen. Tiene que ayudarme. Es muy importante. Vamos a ver. ¿Listo? Ah, estoy lista. ¿Estamos listos? Sí. Simón dice que exprese una palabra cuando alguien se va de su hogar. Ah, ya sé. La norma de cortesía es adiós. Exacto. Muy bien. Es adiós. Recuerden, niños, que deben practicar todos los días esas palabras de cortesía. Por favor, gracias, hasta mañana, hasta luego, buenos días, buenas noches. ¿Me presta esto, por favor? Es muy importante eso, tía Carmen. ¿Por qué es importante? Es importante porque mami y papi nos educaron y nos dieron la formación correcta. Y nosotros, los niños y tía Raiza y yo, vamos a seguir esa educación. Así es. Ya saben, practicar en casa con toda la familia y con cualquier otra persona que ustedes no conozcan. Es muy importante utilizar siempre las normas de cortesías. Hola, Pin. Hola, Pin. Hola, Pon. Hola, Pon. ¿Cómo estás, Pin? Yo estoy muy bien. Ah, qué bueno. ¿Y los amiguitos cómo están en sus casas? Me imagino que bien, porque nosotros estamos bien y todos estamos bien. Qué bueno, qué bueno. ¡Hola! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? Qué bueno que están todos bien en sus hogares. Qué bueno. Pon. Dime. ¿Me podrías pasar eso, por favor, de ahí al lado? ¿Qué cosa? Hmm. ¡Pum! ¿Qué? Bueno, no, no me pases nada. Hoy vamos a hablar de lo que es la cortesía. Ah, la cortesía. Pero eso es lo que tienen los árboles. ¡No! ¿Sí, los árboles tienen eso? ¡No! ¡No! Eso es la corteza. Y no lo mismo. No tiene nada que ver con eso. Ah, no. ¿Y cuál es la diferencia? A ver, sablo todo. No soy sablo todo, pero es una cosa de lógica. Por ejemplo, la cortesía es las cosas que pasan. Por ejemplo, si yo te pido a ti, ¿me puedes pasar algo que esté sobre la mesa? Ajá. Si tú me lo pasas, tú estás siendo cortesco. Oh, entiendo. Exactamente. Tiene que ver con la educación. Con la educación. Es sí mismo eso. Ah, ya entiendo. Entonces, hay que aprender de cortesía. Es decir, cuando uno dice gracias... Eso es ser cortés. Y cuando uno dice, por favor... También. Igual que cuando dices permiso. Oh, huele el verrago al viso. ¿Por qué tú eres tan simpático? Porque soy cortés. Ah, viste, viste, viste. Los niños corteses. Los niños que tienen educación son simpáticos y caen bien y son niños lindos y buenos. Sí, y sus padres también los quieren mucho porque se sienten orgullosos. Claro, porque son niños educados. Niños que estudian, niños que se toman la medicina, niños que duermen bien a la hora temprano, ¿verdad? Siempre, siempre que uno es educado, siempre es más feliz. ¿Tú sabes lo lindo que es cuando dicen en las calles? Ay, pero Pín es muy educado. Ay, sí, es bonito. Oye, Pín. Sí. Y entonces cuando uno saluda también es cortesía. Ay, sí. Cuando uno entra a un sitio y dice buenos días, buenas tardes. Ah, pues entonces nosotros somos muy corteses porque nosotros siempre decimos ¡Hola! Claro. Niños y niñas, ¿cómo están? Así mismo. Nuestros padres nos enseñaron a ser cortés. Ay, sí, me gusta ser cortés. Me gusta, me gusta, me gusta. Sí. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, por favor. Mira, 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 te voy a decir algo, te voy a decir algo. En inglés. Los amiguitos en la casa que empiecen desde hoy a decirle a sus padres antes de dormir, buenas noches. Cuando se levanten, dicen buenos días. Sí, pero no solamente a los padres. No, sí, pero que empiecen a practicar en sus casas, que tienen a los padres más cerca. Entonces eso se llama cortesía. Cortesía. Se llama educación. Educación. Se llama respeto. Se llama respeto. Exactamente. Bien, bien. Muy bien, Paul. Ay, pues hoy aprendimos mucho. Tú estás muy inteligente. Es que tú eres mi amigo y me enseñas. Ay, qué bueno. Bueno, amiguito, será hasta la próxima. Sí. Adiós. Bye, bye. Gracias por vernos por hoy. ¿Cuánto hemos aprendido? Guau, hemos aprendido bastante y seguiremos aprendiendo. ¿Verdad, mis niños, que ustedes lo han estado disfrutando? ¿Qué te parece, tía Carmen? Si practicamos las normas de cortesía. ¿Las normas de cortesía? ¿Las que estuvimos trabajando ahorita? Sí, en el juego de Simón dice. ¿Recuerdas? Sí. ¿Ustedes lo recuerdan? Ese fue un juego que me encantó bastante, tía. ¿Qué te parece si empezamos? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Ahora, la tía Carmen va a sacar varias normas de cortesía de un cofrecito que tenemos aquí. Y la vamos a ir presentándolas para que ustedes la conozcan. ¿Listos? Y la primera que tenemos es... La palabra gracias. Gracias. ¿Cuándo decimos gracias, tía Carmen? Decimos gracias cuando alguien nos da algo, por ejemplo. Vamos a ver. Préstame ese creyón, por favor. Gracias, tía. ¡Oh, muy bien! ¡Bien, bien, gracias! ¿Cuál es la palabra? Esa es larga, tía Carmen. Muy larga. Tiene muchas letras, pero los niños van a poder identificarlas. Ahí dice, buenas tardes. Muy bien. ¿Cuándo decimos buenas tardes, niños? Oh, tía Raisa, ¿yo puedo responder eso? Cuéntame. Decimos buenas tardes. ¿Cuándo es de tarde? Muy bien, exacto. Otra palabra que tengo por aquí, que es una de las normas de cortesía para los niños. ¿Puedes ayudar? ¿Y cuándo ustedes utilizan esas palabras? ¿Cuándo será? O específicamente, esa palabra. ¿Cuándo puede ser? ¿Puedes ayudar? Vamos a ver este ejemplo, mis niños. Tía Raisa, tía Raisa, niños, atiendan aquí, observen. Tía Raisa, ¿me puedes ayudar? Claro que sí. O también cuando vayamos a recoger nuestra habitación y le pedimos ayuda a nuestro hermanito, a nuestra hermanita, o a papi, o a mami. Estupendo, tía Carmen. Así no hago el trabajo solo. Exacto. La hago en equipo. Exactamente. ¿Cuál otra palabra tenemos? Esa me encanta. Por favor. Por favor. Muy bien. Uy, esa también es muy larga. ¿Y esta dice? ¿Qué dice? Buenas noches. Buenas noches, tía. Esta yo la utilizo mucho. Todos los días la utilizo. ¿Cómo así, tía Carmen? Cuando me voy a acostar. Ah, cuando te vas a acostar. Y yo la utilizo también cuando voy a despedirme de alguien que se va de mi casa o que yo me voy a la mía. Le digo, buenas noches. Y ustedes, niños, ¿cuándo la utilizan? Yo sé cuándo. Cuando se va a acostar para decirle a papi, adiós, le dicen buenas noches. Y la próxima que tenemos, buenos días. ¿Cuándo utilizamos esta, tía Carmen? Esta la utilizamos cuando el sol ya sale. Cuando el sol sale, utilizamos esta palabra en la mañana, por ejemplo, antes de las doce. Este ejemplo, por ejemplo, tía. Me acabo de levantar, veo a mami y a papi y le digo, buenos días, mami, buenos días, papi. O también, cuando vamos a la escuela, decimos, buenos días, amiguito, ¿cómo están? Muy buena idea. Me gustan estas frases de cortesía. Vamos a repasarlo otra vez. Gracias, buenas tardes, ¿puedes ayudar? Por favor, buenas noches y buenos días. Muy bien. Tía, estas normas de cortesía nos van a ayudar a demostrar el nivel de educación que mami y papi nos han dado desde nuestros hogares. Así es, tía Carmen. ¿Qué les parece si ahora tratamos de escribirla? Yo sé que quizás muchos de ustedes no saben escribir, pero no importa. Usted la puede dibujar, puede hacerlo en forma de garabateo, de la forma que mejor quieras. La puede utilizar, bueno, la puedes hacer en una hoja, en una cartulina o en un cuaderno, en lo que tengas en casa disponible. Así que yo me voy a preparar para dibujar, bueno, para escribir la primera palabra. ¿Vas a escribir una palabra, tía? Ay, sí, yo voy a escribir la primera norma de cortesía que me gusta mucho. ¿La primera? Sí, me gusta mucho esa. Tía, y si no me sale igual, entonces, ¿cómo hago? Como te quede, como lo hagas, te va a quedar bonito. Gracias, tía. Ya saben, niños, sigan practicando su norma de cortesía para todo momento. A ustedes, padres, sigan ayudando y motivando a los niños a que practiquen y trabajen todas las tareas que hemos estado realizando desde aquí. Nos vemos pronto. No se muevan de sus asientos porque enseguida volvemos. Papi, mami, niños y niñas, llegó la hora de continuar. Esteban de todo corazón es un cuento sobre la buena intención. Esteban miraba a Fernanda. La veía sola, columpiarse cada tarde. A veces, pensaba que estaba triste. Y se quedaba imaginando, ¿qué podría hacer para alegrarla? Cada tarde pensaba, ¿qué podría hacer para hacerla feliz? Pero solo miraba y no decidía nada. Solo quería verla feliz. Pensaba, quizás a ella le gusta estar sola y ser feliz como una ola. Quizás quiere una compañía, pero no sé si la mía. Tal vez, estar sola a veces se pone de moda. Pero de nuevo, la veía y recordaba. Solo quería verla feliz. Una tarde, viendo de nuevo a Fernanda columpiarse, se preguntó, ¿qué le haría sonreír? ¿Tal vez una flor? A lo mejor un acordeón. O más bien, luciérnagas en una canción. ¡Ah! ¡Ya sé! Lo que quiere es un amigo juguetón. O más bien, amigos por montón. Amigos para cuidar entre todos, a cada uno su corazón. Buenos días, amiguitos. ¿Cómo están? ¡Hala, Nico! Muy mal. Yo estoy muy mal. ¿Pero por qué, Nico? Porque cuando yo paso por la casa de la vecina y la saludo, ella ni me mira. ¿Y qué tú le dije? Buenos días. Bueno, parece que esa vecina no está siendo educada. ¿Verdad que no? No. Eso está muy mal porque tú estás siendo cortés con ella. Sí, bueno, porque ella... Yo no sé por qué que ella no me saluda. ¿Será que yo le caigo mal? No, Nico. Tal vez ella no tuvo un papi y una mami que le enseñaran a ser educados. ¿Tú sabes qué tú puedes hacer? ¿Qué? Todos los días tú vuelves y le dices buenos días, doña vecina. Y si ella se queda callada, tú le dices, doña vecina, yo le estoy diciendo buenos días. Por favor, responda. Por favor y gracias, vecina. Por favor, responda mi saludo. Vecina, buenos días. Y cuando ella te lo devuelve y te diga buenos días, tú le dices gracias porque hay que ser educado siempre. Por favor y gracias. Eso es muy bonito, Luba. Son palabras muy bonitas que tienen mucho poder. ¿Tú sabes lo que había pasado el otro día? ¿Qué te pasó? Yo estaba con mi mami en una fila para entrar al ascensor y vino un grupo y se metió. ¿Cómo va a ser, Luba? Y nos quedamos nosotras en un espacio chiquitito y yo, ¡Dios mío! Y me enojé, pero después mi mami me dijo que el que se enoja es el que pierde. Entonces, entramos al ascensor calladitos y yo le dije la próxima vez tienen que esperar su turno. Y ellos se quedaron así. Muy bien, hay que aprender a esperar su turno. Cuando usted esté en una fila no se le ponga alante a nadie porque eso es feo, eso es no tener educación. Pues mira, como yo tengo sí, educación. ¡Hola, amiguitos y amiguitas! Disculpen que no los saludé antes. ¡Mua! Un abrazo para todos ustedes y un beso. ¡Mua, mua, mua! Muy bien, Nico. Amiguitos, recuerden siempre, siempre ser educados. Por favor, gracias y así todo va a ir mejor. Sí, así mismo. Es muy bueno saludar. El saludo es cortesía. Y a todos los que saludamos le ganamos simpatías. ¡Ay, simpatía! Limpia, limpia, todo vamos a guardar. Limpia, limpia, todo deben cooperar. Limpia, limpia, todos, todos a guardar. Así es, mis niños. Recuerden que debemos de guardar todos los materiales que utilizamos durante el día de hoy. Pero también, ¡ah, sí! Recuerden los consejitos que nos da nuestro queridísimo amiguito Pirulay. ¡Ah, también vamos a recordar la actividad del día de hoy! ¿Cuál era? Exactamente, las normas de cortesía. ¿Cómo saludamos? ¿Cómo debo de saludar? Hola, buenas tardes, gracias. Por favor, y practicar siempre el saludito que aprendimos. Con el puño, con los codos y con los pies. Que no se les olvide repasar todos los días con papi o con mami o con un adulto todo lo aprendido durante el día de hoy. ¡Firulay! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¡Hola! ¡Hola, niños! Aquí está Firulay otra vez para enseñarles más cositas, más consejos. Una cosita, otra cosita, un consejo, otro consejo. ¡Vamos a aprender, vamos a aprender! ¡Mi cámara, mi cámara! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, hoy vamos a aprender de la cortesía. ¿Qué es la cortesía? Bueno, es todas esas cosas que hacemos para ser niños educados. Por ejemplo, cortesía es saludar cuando llegamos a algún sitio y decir... ¡Hola! ¡Digan conmigo! ¡Hola! ¡Todos! ¡Hola! Cortesía es cuando dejamos sentar a una persona mayor. Cuando vamos en la guagua, le decimos... Señora, siéntese usted. ¡Eso es cortesía! Cortesía es dejar entrar a otra persona cuando estamos en una puerta que entre la persona mayor. ¡Eso es cortesía! Cortesía es decir, adiós cuando nos vamos. ¡Eso es cortesía! Hay muchas formas de ser corteses. Ahora, con el COVID tenemos que saludar, tocándonos el codito, tocándonos los pies, tocándonos los puñitos. ¡Eso, eso es cortesía! Es muy importante para que seamos niños educados. ¡Muy educados! Así que vamos todos a ser corteses. Anoten este consejito, practiquen con papi y mami y nos vemos en otro consejo de Firulay. ¡Hasta mañana! ¡Bye, bye! ¡Ay, tía Carmen! Ya llegamos hasta el final. Pero mañana es otro día donde vamos a aprender muchas cosas más. Así que deben ser puntuales porque esto es una cita ustedes con nosotros. A la misma hora y por el mismo canal. Recuerden siempre practicar todo lo aprendido para que no se les olvide. ¡Córtense bien! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! Hoy fue un día maravilloso. Aprendimos sin parar y todos nos divertimos. Pero mañana habrá más. ¡Mañana habrá más cosas que aprender! ¡Mañana nos vamos a divertir! 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 Porque el día de hoy Llevo a sufrir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A todos le gustó Mañana nos volvemos a ver Hasta mañana Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más cosas que reír Mañana 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 Hasta mañana 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 Mañana